Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, hoy día quería compartir con ustedes un bolso que utilizo para andar trayendo todo mi equipamiento de fotografía cuando ando en terreno, incluido el sistema de grabación que utilizo en terreno y últimamente he estado utilizando para todo, voy a dejar un link acá abajo para ese implemento, también voy a dejar un link aquí en la descripción para las cámaras que utilizo, la ventaja es que como no soy un fotógrafo profesional puedo andar trayendo un paquete bastante pequeño con las cosas que utilizo en terreno cuando ando filmando, cuando salgo a pescar etcétera, que es cómodo, es pequeño, debe costar alrededor de entre 20 y 25 dólares, más lo que les cuesta traerlo a Chile, en Chile no lo pillado, es la marca Condor y es el artículo número 127, también es conocido como Tactical Deployment Bag, vienen distintos colores, hay unos que son camuflados que valen un poco más caro, el material es de Nier 600, por lo tanto es bastante resistente, los cierres son IKK, además tiene un sistema mole, si conocen el sistema mole, yo en mi camioneta tengo algunas cosas, por lo tanto para mí es útil, lo puedo amarrar a otros implementos que tengo con mole, viene con una correa, como pueden ver con la correa se pone acá a los dos lados, la otra ventaja que tiene es que además tiene un sistema de cierre, que incluye una manilla, por lo tanto también es fácil de tomar, lo que estoy haciendo ahora con estos bolsos voy separando mis cosas, tengo las cosas de fotografía en uno, las cosas que utilizo para un rifle a postón en otro, entonces es llegar y agarrar, en el caso del rifle a postón tengo los postones blancos, miras, llaves allen, etcétera, y en este me cabe de todo, en este bolsillo de acá que ven que está vacío es porque aquí guardo el sistema de grabación de audio, en este otro bolsillo guardo los cargadores y aquí adelante guardo las tarjetas SD que tengo para grabar, un equipo para pasar todo lo que están las tarjetas SD al computador y la ventaja de éste es que soporta SD y micro SD, también lo compré por ebay pueden buscarlo, bueno ando con más tarjetas, accesorios varios aquí en este bolsillo chico, baterías de repuesto, estos son para las TS3, seguramente aquí también voy a guardar los otros cuando me llegue para la que tengo actualmente, lo que no me gusta de este bolso a diferencia de otro que tengo en el mismo tamaño es que éste tiene sólo un cierre tanto aquí adelante como aquí a los lados y aquí arriba, a mí en realidad me gustan con dos cierres pero no es para tanto tampoco, la parte de aquí adentro o el compartimento principal es bastante espacioso y ando trayendo de todo un poco la giro que me regaló mi hermano para el cumpleaños con algunos accesorios que en este caso es para ponerlo sobre la cabeza, también me ando trayendo el accesorio para ponerlo en el pecho, ando trayendo un accesorio para montar telescópicamente y sacar fotos, selfies, distintos adaptadores para GoPro aquí adentro en este bolsito que es donde venía esta cuestión, el trípode que estoy utilizando ahora para la cámara también lo guardo acá adentro y acá adentro no sé si lo pueden pensar bien tiene además un separador para separar algunas cosas y que sea más cómodo buscar y retirar cosas como ven es algo sencillo no es muy caro no sé por 23 dólares 22 barras serán cuánto 15 mil 500 pesos chilenos permite tener todo organizado en un solo lugar no hay mucho más que hablar de este equipo y dado que ha pasado muy poco tiempo voy a aprovechar el tiro de mostrarles la otra versión que tengo de este que es de otra marca, si se fijan es casi igual con la diferencia que este es la marca del snack pack y este es el response pack y tiene algunas cosas diferentes como lo que les comentaba en algún momento dos cierres en cada bolsillo el resto es todo igual salvo que atrás además de tener el sistema mole tiene un sistema para llevarlo como banano pero la calidad este a pesar de que un poco más caro debe costar unos 28 o 30 dólares no es tan bueno si se fijan este broche de acá se salió por lo tanto no sé si es tan bueno como les decía lo único que he hecho de menos en el otro son los tipos de cierre pero hasta el momento me tiene más convencido por temas de calidad el cóndor y no el snack pack no voy a pasar por los bolsillos ni nada porque es muy similar por no decir igual y aquí como les decía guardo mis postones etcétera cuando salgo a practicar puntería con el rifle y tiene la misma manilla no tiene para llevarlo colgando a diferencia de este que si tiene para llevarlo colgando pero no tiene los broches para perdón el cinto para andarlo trayendo en la cintura como un banano para finalizar mostrarles que existe otra alternativa que hace un bolso similar a este de la marca maxpedition con la única diferencia que la marca maxpedition es mucho más cara porque el material es Daniel 1000 y las costuras son doble costura por lo tanto estos equipos tan buenos también es mole y por lo tanto es mucho más caro yo tengo este andar trayendo todo mi edc seguramente voy a hacer un review más adelante eso es espero que le haya servido esta revisión del sistema que utilizo para andar trayendo distintas cosas y así no tener todo esparcido por la casa andar sacando guardando cosas en la mochila llegar a agarrar y partir y dependiendo lo que voy a hacer el sistema que tomo voy a dejar el link de todas estas cosas en la descripción del vídeo por si están interesados pueden buscarlo en ebay o en otros lados también voy a dejar un link a la alternativa maxpedition por si quieren gastar un poquito más de plata para obtener algo de mejor calidad y también es alternativa para que la corteje eso es espero que este vídeo les haya gustado si les gustó denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad